el reto empresarial más grande que nosotros tenemos en este momento es cómo hacemos para que 630 millones de latinos donde el 70% de ellos permanecen sub bancarizados o desbancarizados puedan tener equidad financiera eso es lo que nos desvela a nosotros todas las noches y es en lo que nosotros queremos trabajar es en lo que nosotros tenemos que encontrar cuáles son esos productos que satisfagan esas necesidades y que eviten que la falta de acceso a productos equitativos del sector financiera hagan que estas personas tengan que estar acudiendo al sector informal pidiéndole dinero prestado amigos o familiares teniendo que ir donde un gota a gota pagar el 10 o el 20 por ciento de interés diario tener que dejar su familia sin poner comida en la mesa esa noche por falta simplemente un dinero que mañana perfectamente lo podrían tener eso es lo que nosotros tenemos que atender para poder entregar los próximos años como entregar esa equidad financiera